Madre mía, pues sí que se ha liado bueno este capítulo. Vaya tela el Capitán Rayadas la que ha liado. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a esto Va de Cine. Yo soy Bao y hoy, como cada semana, estamos dándole un buen repasito al capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, también conocido como Buslo y Pechuga. Este creo que estaremos todos de acuerdo que la serie está yendo a más, que es un increchendo brutal y este ha sido, obviamente, el mejor capítulo de lo que llevamos. Porque la verdad es que han pasado muchas cosas, por fin se están resolviendo algunas y por fin están explotando otras. ¿Le damos un repaso? Empezamos este capítulo donde lo dejamos el capítulo anterior, pero con un flashback hacia atrás de seis años, donde vemos a Baki estando en Wakanda cuando se refugió y luchando para librarse de ese Soldado de Invierno, librándose de esa parte de él tan oscura, con la ayuda de Ayo, esta Dora Milaje, que nos presentan en esta serie. La verdad es que es una escena bastante potente, dramáticamente, con esa actuación de Sebastian Stan, que la verdad es que está muy bien, y esta cara de orgullo, ¿no? Cuando consigues hacerse ese Soldado de Invierno de orgullo, la verdad es que es una escena bastante emotiva, pero se rompe cuando volvemos al presente y vemos esa conversación que tuvieron, donde esta Ayo le dice que va a ir a Porcebo, pero que como es Baki y este le necesita para conseguir lo que quiere, el fin justifica los medios, ¿no? Pues le dejará ocho horas de cortesía y entonces será cuando irán a Por él ellas mismas. Es entonces cuando el trío, Baki, Zimbo y Sam, van al refugio de Los Sin Banderas, esta zona que ya habíamos visto antes, donde se está curando la gente, donde están refugiados, a preguntar en busca de Carly, la líder de Los Sin Banderas. Y mientras Sam empieza a preguntar por su cuenta, Zimbo lo que hace es ir a los niños, se gana su confianza con caramelitos, bueno, con delicias turcas, porque nosotros sabemos todo lo que sabemos de Zimbo, ¿no? Sabemos cómo es, pero quien no lo conozca, pues no tiene por qué, ¿no? Aunque sus pintas sean sospechosas y vaya regalando caramelos a los niños. Y una de ellas le dice que sabe dónde está y que le llevará ante Carly, ¿no? Zimbo, que sabe que esta niña le guiará, dice que él sabe dónde está Carly, que él los guiará, pero que se va a guardar esa información, él les guiará acompañándoles, pero se guarda esta carta en la manga para que no puedan hacerle nada, ¿no? Así que otra cosa no, pero tonto, tonto no es. Entonces tenemos ahí una mini intercalación con Sharon Carter, hablando por el teléfono con Sam, que básicamente sirve para decir que este agente de poder que se está mencionando durante todos estos capítulos, que es alguien muy temido, muy poderoso, quiere el suero del super soldado y la balear, la balear pardísima. Eso, y que Sharon Carter sigue estando en Madripoor y no sé si soy yo, pero parece que está metida en el ajo con el agente de poder. Puede que incluso trabaje para él. Bueno, 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 ya se verá, ya se verá. Es entonces cuando pasamos a otra escena de estas de conversaciones, que ojo aquí, ¿eh? La serie me está ganando también mucho por este lado, no solo en la acción, sino estas conversaciones tan interesantes que tienen los personajes entre ellos, que si las sacamos todas de todos los capítulos, creo que, joder, es un gran guión de escritura de personajes y de cómo están en constante duda y lucha consigo mismo y con la sociedad, ¿no? O sea, es que está muy bien realmente. Y aquí Carly, la líder de los sin banderas, y su segundo hablan de por qué el escudo tiene que ser destruido, porque es un símbolo que recuerda a los tiempos de guerra y de sangre, ¿no? Para ellas son algo de otra época, ¿no? Volvemos con Sam, Bucky y Zemo, el trino de oro y aparece el Capitán América y a grito pelado por mitad de la calle empiezan a decirse las cosas, ¿no? Dios, espérate cinco segundos y te topas con ellos y hablas con ellos y nadie se tiene por qué enterar. Es que pasa grito pelado por la calle, hombre. El Capi quiere a Carly para hacerle pagar por todo lo que ha hecho y Sam no quiere hacerle pagar, sino que quiere hacerle entrar en razón. Quiere hacerle abrir los ojos mediante toda la palabra y darle una oportunidad de redimirse. Con la ayuda de la niña que había hablado con Zemo encuentran a Carly y Sam dice que va a ir él solo a hablar con ella y así, bueno, pues darle esta oportunidad, ¿no? De hacerle pensar, de hacerle reflexionar y de que deje de hacerlo pacíficamente, ¿no? Obviamente el Capi no está por la labor, quiere ir a reventarla, ¿no? Pero le dan diez minutos de cortesía a Sam y es entonces cuando él dice que entraría a saco. Sam se encuentra con Carly y le empiezan a una conversación, otra de estas conversaciones muy bien construidas y muy bien elaboradas y le hace ver que como sigue así, se convertirá en aquello que juró destruir porque no está haciendo lo correcto con sus métodos. Vemos como Carly baja la guardia y la tiene casi convencida cuando aparece el Capitán mete patas y Carly cree que Sam le ha tendido una trampa y se va corriendo. ¡Ay! ¡Qué paciencia de Capitán, eh! De verdad. Empieza la persecución para llegar hasta Carly, que es quien tiene los viales del suelo de un supersoldado pero quien la encuentra primero es Zemo que empieza a dispararle y a consecuencia pues a Carly se le caen los viales al suelo y Zemo empieza a destruirlos, a reventarlos contra el suelo a patada. Cosa que a mí me ha medio sorprendido porque yo creía que Zemo lo que quería eran los viales justamente para él mismo, ¿no? Para convertirse en un supersoldado y tener superfuerza y tal. Pero pensándolo bien creo que esto es más lógico con su personaje. Él no quiere estos viales, él no quiere que nadie los tenga, que nadie sea un supersoldado porque esto solo traerá villanos todavía más fuertes y desgracias todavía mayores. Entonces realmente pese a que yo creía que iba a hacer eso ha hecho esto que es destruirlos y me parece incluso mejor. Ella escondida tras una mesa para que no le disparase viendo que él está destruyendo los viales en vez de tirarse y placarle porque está a un paso prefiere salir huyendo. Bueno, decisiones, decisiones. Vemos como el Capi llega a esta escena tarde pero no tan tarde porque sí, se encuentra un vial había rodado hasta unas botellas de agua lo coge y se lo queda. En la siguiente escena vemos que la conversación con Sam ha hecho mía en Carly y empieza a plantearse o a verlo de otra manera lo que está haciendo está bien si no deberían de parar cuando les llega un mensaje de la gente de poder. Este ser ultrapoderoso y misterioso que no les dice otra cosa sino que amenazarles diciéndoles es que si no devuelven estos viales que ya no tienen por cierto del super soldado acabarán muertos. Y ahora los sin banderas tienen tres frentes abiertos por un lado el trío de oro por otro el agente de poder que va tras ellos y por otro John Walker. Entonces el plan de Carly pasa por separar al trío de oro y a Joe Walker y matar a este Capitán América. Ya en el piso franco haciendo un pequeño parón vemos como Simo y Falcón tienen otra de estas conversaciones que ya digo el capítulo bueno la serie está plagada de estas conversaciones sobre ética moralidad etcétera donde Simo le pregunta a Sam si le han ofrecido el suero si de ofrecérselo se lo hubiese tomado y si es lícito y ético tomárselo o no sabiendo que lo inestable que es. Entonces entra el Capitán Precipitación y les pide que entreguen a Simo. Es entonces cuando están a punto de pelear Sam y John y se acabaron las 8 horas entran las Dora Milaje a punta de lanza han venido a por Simo también empieza la pelea con las Dora Milaje con el Capitán Boca Chancla y bueno pues empiezan empiezan un poco las hostias ¿no? y como tienen que pararlo pues Falcón y Baki acaban metidos en la pelea mientras Simo se toma una copa y viendo que todos están enfrentándose y demasiado atosigados con no morir entre ellos Simo coge y se va por la puerta y aquí no ha pasado nada las Dora Milaje les pegan una buena tunda vaya les pegan un repaso que pa' qué quitándole el brazo a Baki y haciendo arrodillar a este Capitán América fake y descubren que Simo se ha ido y se marchan en su búsqueda ya fuera John Walker y su compi Lemar mantienen unas charlas y como las Dora Milaje sin ser supersoldados ni nada les han dado una tunda y entonces como los otros como los sin banderas o como Simo y Sam hablan sobre si tomar el suero del supersoldado sería lícito sería ético y moralmente correcto y para ellos si lo sería porque por ejemplo en la guerra habrían salvado muchas más vidas o habrían podido contra las Dora Milaje Carly mediante la hermana de Sam ella me digas tú pa' qué coño si tienes el poder de poder contactar con la hermana de Sam contacta con Sam directamente le convoca solo para seguir hablando sobre todo esto pero bueno quiere que vaya solo ¿no? y Sam no solo no va solo sino que va con Baki y encima se ha puesto el traje ya o sea para luchar o sea que aliarse hostias es que Sam ha ido a aliarse de hostias Carly básicamente le dice que todo lo que ha hecho está muy bien pero que quiere cargarse al Capitán Américano y es entonces cuando Sam y Baki bueno pues saben dónde está Walker y van tras él porque Walker está tras la pista de los sin banderas de hecho está entrando en el refugio en ese edificio y mientras empieza a abrirse paso y tal capturan a su compañero a Lemar Hoski Falcon y Baki llegan al edificio y es entonces cuando vemos que el Capitán Bocazas se ha tomado el suero del super soldado porque está ahí luchando contra otro super soldado y doblando una barra una tubería de metal hiper gordo y es una de dos o se ha tomado el suero o tiene complejo de vender Falcon y el Capitán de prepotencia encuentran a Lemar pero se enfrentan a una super oleada de super soldados super terroristas a los super sin banderas y empiezan ahí a darse de hostias que realmente no lo he comentado pero durante todo el capítulo la verdad es que la acción durante toda la serie me está pareciendo espectacular y aquí todavía más van un paso más allá creo que está muy bien dirigida está muy bien resuelta y visualmente es muy potente es entonces cuando se están pegando ahí todos entre todos Carly aparece y se le va la mano y a Lemar se le va la vida porque le estampan contra un pilar rehaciéndole bueno por romperle el cuello o romperle la espalda todos huyen y a John Walker se le va la cabeza al ver muerto a su compañero y va tras de ellos a toda hostia para reventarles el capitán rayadísimo gracias al suerdo del super soldado llega a coger a uno de ellos y lo pilla en una plaza y le empieza a reventar a hostias para más inrir delante de todo el mundo delante de toda esta ciudad que se le quedan mirando diciendo madre de dios chaval justo cuando llegan Falcon y Bucky no pueden parar al capitán despedazador que mata a golpe de escudo a su víctima todo ello mientras todo el mundo le está mirando y esto acaba con ya esta imagen casi icónica con él alzándose y el escudo el símbolo manchado de sangre una imagen realmente brutal una imagen que nos ha impactado a todos porque hasta ahora este John Walker este capitán prepotencia había sido pues eso un bocaza se había precipitado no había tomado decisiones erróneas estaba como medio enfrentándose con todos pero a la vez con nadie porque era un piltrafilla todo el mundo le paraba los pies antes de que pudiese hacer nada y bueno pues ya puede hacer todo lo que antes no podía veremos como todo esto afecta al futuro de este John Walker como afecta al símbolo del escudo del capitán América que consecuencias tendrán porque esto vaya lo han visto todo el mundo seguramente se haga ahí con los medios tenga una presión encima de él muy fuerte y si antes se le perdonaba porque bueno pues al fin al fin y al cabo era humano y todos cometemos errores ahora ya no es humano ahora es algo más es ya un puto arma y si se pasa de la raya pues va a tener estas consecuencias y también a ver dónde ha ido Zemo veremos qué pasa con el agente del caos que parece que cada vez está más cerca y veremos cómo reaccionan también Falcon y Bucky porque ver esta imagen tan simbólica para mal manchada con sangre esto no esto no va a caer bien ya te lo digo yo y bueno en definitiva ha sido un capitulazo que me ha gustado muchísimo que ya digo que pese a que la acción está súper guay y la verdad es que mola muchísimo creo que también tiene un punto muy fuerte en estas conversaciones sobre la ética la moral llena de grises tiene una construcción de personajes magnífica creo que no se está hablando lo suficientemente de ello porque al fin y al cabo todos queremos acción, 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 acción pero los momentos en los que se para y tienen estas conversaciones realmente es que son muy buenas casi tanto como las propias escenas de acción y bueno veremos cómo acaba todo esto pero la verdad es que esto tiene una pinta de una recta final brutal pero Yati ¿qué te ha parecido el capítulo? déjamelo en los comentarios y ya que estáis por ahí abajo lo de siempre dejad bien bonito like si os ha gustado el vídeo suscribíos y tocatos a la campanita para más y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que todo os vaya decir